¿Quién va a tocar a Miguel Enrique Otero, por favor? ¿Dueño del Nacional? ¿Tipo que decía que los medios no debían utilizarse para vilipendiar a nadie? Ni una sola disculpa he recibido yo. Al contrario, he recibido disculpas de algunos editores y accionistas que han dicho que ellos no tienen nada que ver con lo de la... con la posición de este señor. Pero no le importa, él sigue viajando. Parece que va para Brasil esta semana. Disfrutando, pues. Y hoy salió una prohibición de grabar y enajenar, es el término. Los bienes del Nacional. Y primero serán los bienes del Nacional y después serán los bienes de ese señor. Porque él es el dueño del Nacional. Yo... Yo no... Es una demanda... Un rialero. Yo no soy de plata, Miguel Enrique. Lo que pagues ahí, se lo entregaremos a los niños más pobres de este país. Te lo juro. Te lo juro. Me iré para el sitio donde haya niños huérfanos, los más pobres, y esa plata la llevaré para allá íntegra. Pero yo no voy a aflojar. No voy a aflojar. Aquí la verdad va a tener que salir. Y ustedes, dueños de los medios, que han hecho todo lo posible por hacerle daño a este pueblo desde el año 2002. ¿Recuerden quién estaba al frente de Globovisión durante tanto tiempo que volvieron locos a este país? ¿Quién estaba? ¿Quién eran los negociantes de este país? ¿Cómo les entregaron esos canales de televisión? Y se creían dueños de este país. Y se creyeron, acá el cuento, al cuarto poder. Cuarto poder. Pues yo no voy a aflojar. Y si a mí me pasa algo en este camino, le pido al pueblo que no afloje. No, yo lo digo. Es más, ya leí la responsabilidad de uno que estaba por aquí. Que tiene que seguirlo. No aflojen. Porque así como está haciendo Correa en Ecuador, hay que hacerlo. Si usted tiene un medio de comunicación, asuma su responsabilidad. Asúmalo. A mí no me ha demandado nadie a esta hora de lo que yo he dicho aquí. Porque saben que cuando yo digo esto, es porque tengo esto y más. Cuando yo dije aquí, Marquina, eso el miércoles pasado, yo sí conozco la investigación. Bien. Bien la conozco, porque me preocupa la locura en la que ustedes están metidos. Y que pueden arrastrar a todo el país. Y yo soy responsable de muchas de las cosas de este país porque yo soy presidente de la Asamblea Nacional. Yo no soy un responsable como tú. Ni como los tuyos. Nosotros asumimos esto como una cosa de vida.